Sí, estamos ganando con más del 55% por más de 20 puntos de diferencia, lo cual nos crea una gran responsabilidad de poder estar a la altura de las circunstancias, de la confianza que tuvieron en nosotros los centrarrianos, con lo cual nos obliga a trabajar el doble, ¿no? Así que mañana temprano estaré en mi despacho, estaremos con Laura trabajando y proponiéndole a los centrarrianos esta provincia que venimos construyendo y en la que muchos vecinos creen en esta propuesta, por eso hay el nombre de nuestro frente. Usted decía, un frente que ha ganado en distintos departamentos de la provincia y esto también lleva ya a otro planteo en lo que va a ser la Cámara de Senadores, ¿no? Hay que esperar dos meses, pero lo que digo es que es un panorama positivo para el frente. Absolutamente, hay una tendencia que realmente es muy positiva, en intendencias que se aprontan para ganar, donde tenemos muy buenos candidatos y muy buenas candidatas, y que por otro lado también tenemos un Senado que puede ser mayoritariamente de nuestro espacio político. Así que la verdad que es una gran expectativa, es un paso muy grande que hemos dado este domingo y confiamos que tendremos un resultado muy similar el 9 de junio próximo. ¿Qué van a pasar en estos dos meses, gobernador? Seguiremos trabajando en la gestión, mucha gestión, mucho trabajo y también llevando nuestra propuesta como lo hemos hecho a todos los entrerrianos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos para la provincia? ¿Cuál es la visión estratégica de la provincia? Y seguiremos construyendo una campaña positiva, limpia, sin agravios, sin descalificativos a nuestros oponentes, porque después nos necesitamos todos para el trabajo cotidiano. Si le digo Paraná Capital, ¿cuál es el dato? Muy contento, ha ganado Adán Bal, Beto ha tenido una excelente elección y la verdad que me pone muy contento de poder trabajar en un futuro de manera conjunta con Bal en la Intendencia y con nosotros desde la Gobernación. Se abre una gran oportunidad para Paraná, no podemos desaprovecharla. Gracias. 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 Gracias.